...perrando Iván Suárez a buscarla a Cañuelo, ganó primero Rami López-Torres. Medosa que sin embargo lo confunde, sigue en Zamora y ya está manejando la Pedro Piñones. Adelante Walter Ayodí, va a soltarse José Madrid, el rechazo de la saga de El Verde lo está tomando para desahogar Jaime Caicedo y abre por el costado izquierdo, ahora para la salida de Suárez con Javier Caicedo. Tomina el conjunto de El Nacional territorialmente, pero no hay profundidad todavía en su accionar, Carlos Víctor. Sigue partido de medio campo, Fabián, poca profundidad de lado y lado, no se apura el cuadro de El Azogues y El Nacional sorprendentemente lo veo muy quedado al equipo de Célico. Allí está disputando la Fergonzi, hay carga contra Lisandro Torres, el gol del partido ordena tiro libre, tiro libre Maratón Esport, supérate con Maratón Esport. Viene Cristian Mora, un pelotazo largo, lo busca al jugador Pepe Madrid. No, era Campos el que pretendía esa pelota y finalmente la gana en el medio. Allí el conjunto verde con Pedro Esterilla. Al toque para Orlando Quiñones, Gabriel Echimier, la pelota a la disputa, Goñi quedó habilitado, muy bien Steven Zamora le va a pegar al arco, abrió bien por la derecha, Caicedo la recibe, allí está Caicedo, su disparo es rechazado por Pavel Caicedo. Ahora la está ganando Pedro Esterilla, se le fue cuando trató de ocupar la banda. El árbitro dice que el lateral defensivo es para Walter Ayodín. En 7 minutos esto está 0 a 0. Con 0 puntos el Nacional quiere revertir su suerte en el campeonato con una victoria. Viene Guevara, encara Guevara, Guevara, pita, desahoga Pita, atrás Sánchez, incorpora al ataque a Erick de Jesús. Se viene el lateral derecho, la toca Sánchez, muy bien Erick de Jesús, es el primero, es el primero, ¿quién empuja? Ninguno pudo, ni Campos ni Pita. La pelota se va al córner, el mejor momento para el rojo. Muy buena llegada del Nacional a pura velocidad. Por derecha de Jesús, el pase atrás es correcto. Los que no llegan bien son los que van por dentro. Tiro de esquina porta, 5 centavitos de felicidad. La tarifa más baja es de porta, don Fabián. El centro de Marvin. La devuelve Orlando Quiñones. La vuelve a tomar ahora Sánchez. Allí está Wellington. Sánchez de zurda. Alejo Orlando Quiñones. La toma Pedro. Pedro Quiñones. Walter Ayodín. Pelota para Sánchez. Ahí está, ahí está la gente de Nacional en Opsay. Había posición adelantada cuando recibió Sánchez. Ya vamos a verla cuando hay por allí una refriega entre Chinto y Campos. Quisiéramos ver la toma lateral para fijar un poco más, apreciar el fuera de juego cuando el partido se detiene en el minuto 9 en Canal 1, el Canal del Fútbol. No se pierda la historia de un incesto forzado que desencadenó una terrible tragedia. Este domingo en Te amo hasta la muerte. A las 8 y media de la noche por canal. Con responsabilidad, solidaridad y alegría servimos a Guayaquil y a toda la patria con infinito amor. Guayaquil ya es de todos. ¡A esto hay que ponerle color! Por favor discúlpeme por tal molestia y reciba usted mi tarjeta para solucionar este maltrecho accidente. Si la vida fuera así, no habría ningún problema. Apoyo inmediato resuelve todo en el lugar del accidente. Si te chocas, llámanos. Seguros Colonial, buena compañía. Pasiones prohibidas. La superproducción brasileña que marcará la historia de la televisión ecuatoriana. Próximamente en sus hogares por Ecuador TV. Disfruta ese saborcito que te gusta también en casa. Fritada a chuletas y carne suave. Mister Chancho, deliciosamente confiable. Vía Camila al 8680 y descarga las cuatro espectaculares fotos. Camila al 8680 y hazla tibia. ¡Once minutos! El partido está cero a cero. Iván Fergonzi, la última incorporación del Azogues. Estaba cerca de Walter Ayovic. Perota que la encuentra Mora. Está Juan Carlos Urbano. Junto con el técnico Jorge Célico. Pedini aparece en cambio. En la zona de traslado del equipo del Azogues. Levanta Pedro Quiñones. Le ganó la posición a Goñi. Puso la pechera bien para llevársela. Fabricio. Entra Madrid. Madrid por la derecha. Bien Cañete. Pelota al tiro de esquina. Lanzamiento. Porta. Te siento cerca. Que lleva el número. Tercer tiro de esquina. Puerta para el Nacional. Otra vez acude Wellington Sánchez. Al área van a buscar Madrid. Corre. También está Marvin Pita. Otro que se suma es campo. Centro. Torres trata de ganarle. Al jugador Goñi. Golpe de cabeza. Miren cómo entró Madrid. Lo dejaron conectar con golpe de cesta. Se quedó la defensa del Azogues. Coméntela Carlos Víctor. Todos se quedaron viendo la caída de la pelota. Y el más vivo de todos fue Madrid. Que se levantó para conectar, anticipar y por poco sorprender. Se quedó la saga del cuadro verde. Podrán gritarlo, pero jamás igualarlo. Zuni. El jugo saludable y natural hecho por personas que piensan en ti. Zuni. Así me gusta. Ya la va a sacar Mora. Estamos jugando. Doce minutos. La devuelve Zamora. Orlando Quiñones. Cuando venía a atorarlo en la marca. Juanito Sánchez. Consideró que hubo falta del jugador de... El... Nacional. Cerca de la mitad del campo. Don Samuel Aro. Y es tiro libre. Tiro libre que lo va a practicar Gabriel Achimier. Torres marcando a Fergonzi. Babel Caicedo. Lo toma Goñi. Walter Ayoví entre Caicedo y Zamora. Viene el centro para Fergonzi. Rechazó Caicedo. La deja perder el jugador Iván Suárez. Que es lateral. Sale a grito operado el técnico Jorge Célico. Lo que está pidiendo es que la cobertura. Están entrando fácilmente los volantes del equipo verde. De ahí tiene que mejorar en su cobertura Pedro Quiñones. Se va Goñi. Lo cargan. Infracción. Tiro libre. Esto es peligroso para las OGS. Carlos Víctor. Una de las pocas oportunidades con claridad que puede presentarse en las OGS es esta. Balón detenido para el mejor jugador que tiene el cuadro verde. De Goñi, el argentino que es el conductor, el número 10. Veamos cómo lo aprovecha el equipo del profesor Oscar Tedini. Lanzamiento que corresponde al verde. Disparo que va a ejecutar allá el jugador Jaime Caicedo. Allí se viene el exponante millonario. Caicedo sobre la portería que defiende Mora. Caicedo en barrera. Ya rescata Pica, pero la tira a campo contrario donde está solo Cañete. Esterilla. Viene Esterilla. Recibiendo la pelota de él. El jugador Gabriel Achillier recupera a la gente del Nacional. Y cortó nuevamente la representación de El Asogue. Hay tiro libre. Maratón Esport. Súperate con Maratón Esport. Ahora se viene Guevara. Por afuera va a pedir. Erick de Jesús le pegó tres dedos. Directo a las manos de el conjunto de El Asogue con su capitán Chinto Espinosa. Mete el pelotazo frontal. Pica Javier Caicedo. Viene Pavel. La experiencia de Pavel para proteger esa pelota. Ahí está Mora para reponer de inmediato. Vamos para el minuto 16. Ahí está Célico. A ver, no le escuchamos bien. Pelota de Sánchez. Ya está el arquero Jacinto Espinosa. En el campeonato, ¿cuántos puntos tiene El Asogue? ¿Y cuántos el representativo del Nacional? Los dos planteles, cero puntos. Los dos planteles han perdido dos compromisos. Los dos primeros. Va a sacar Walter. Cargón se intenta instruir. Gana Pavel. El de atrás arranca Pedro Quiñones. Se la lleva el equipo del Nacional. Allí está Iván Suárez. Baja para corregir también. Jaime Caicedo. Cañete. Gira el pelotazo largo sobre Caicedo. Allí marca. Corre. Y la pelota no la encuentra. Eric de Jesús. Es lateral. Está adelantando sus líneas. Se la son. Carlos Víctor puede sorprender en cualquier momento. Porque también baja el ritmo el equipo del Nacional. Poca presión del cuadro de Célico. Y empieza a soltarse poco a poco el cuadro verde. Ya la pelota la busca Pita. Se autoabasteció con la cabeza. Centro para gol. Para gol. Para gol. Entra Campos. Y salvó Jacinto Espinosa. ¡Qué buena corrida! Pita Campos. Se sabe el gol. Y salvó a Espinosa. Si hasta pareciera que el Nacional lo dejó venir a las Ogas para tener espacios. Contragolpeó. Tiró el centro Pita. Que va viendo quién lo acompaña. Y la pelota va medida a la cabeza de Campos. El remate de Ronald es de frente al arco. Muy al centro. Intuyó bien Jacinto Espinosa. Que la pelota iba a ir directamente hacia él. Se salvó las Ogas. Pero le doy su mérito a la experiencia del arquero. Corre a la par que el delantero que viene de frente. Balón que viene ahora controlado por Walter Ayobí. Aquí la pelota la está manejando. Con derecha la tiró hacia el centro para que saque Castro. Perdón, saque Torres. Torres era. Viene Coñi. Fabricio Guevara. Pedro Quiñones. Con elegancia recupera la pelota. Y lo habilita al 10. Walter Ayobí. Ahora lo pone a correr a Campos. Al centro bajo. José Madrid. Sigue Campos. Primero Gabriel aquí viene. Lo apretó contra la raya. Le lanzó por allí un manotazo también que el árbitro. No observa. O no quiere sancionar. Pelota que viene con Walter Ayobí. Fue en cambio por derecha para Erick de Jesús. Otra vez el Nacional. Viene Pita. Tóquela. Rechazó Iván Suárez. Le va a pegar Sánchez. Perigro. Tiró. Y por poco la emboca Wellington. Mejor Nacional ahora. A raíz de la chance que se pierde Campos. Mejora el equipo rojo. Y en estos últimos tres minutos. Se posesiona del mediocampo. Genera ataques. Y hasta se suma a la ofensiva Wellington. Con este remate. Desde afuera. 0 a 0. Partido animado. En la pantalla de Canal 1. La información de la parálgula. Está que arde. Caiga quien caiga con variantes. De lunes a viernes. A las 2 de la tarde. Por Canal 1. Mientras el detergente penetra las fibras. La suavidad del jabón. Cuida sus manos y protege su ropa. Prueba. El nuevo top con dinamón. Sabón más detergente. Con toda la magia para lavar. Amigo Megamagri. Supermagia. Y vente nacional. Y adquiere tu aerobot. Sigue las instrucciones del reverso. Y cargéalo por tu ticket y voting pass. Aerojado. Vuela inteligentemente. En Ecuador. Y no es. Mabeza. Maquinaria y vehículos. S.A. Guayaquil. Quinto. Papá. Santo Domingo. Pachala y López. Compran conmigo Kip. Selección de Porta. En Porta desde 4.86. Y acompaña tu selección a los partidos contra Uruguay y Bolivia. Porta. ¡Vengan! ¿Quieres tener los mejores filtros de tu celular? Entra como mensaje de texto. La palabra chiste al 20.70. Y cada vez que lo haga, recibirás un chiste diferente. Ahora otra vez sacando para iniciar la jugada desde el fondo con Fabricio Guevara. Buena finta para dejar pagando a Caicedo. Se viene Fabricio Guevara. La tocó Pita. Y el balón tranquilo. Atrás está con Jacinto Espinosa. Estamos en 20 minutos del primer tiempo. Cero a cero el partido. Allí a buscar la Fergonzi. Walter. La toma Jovi. Fica José Madrid. En duelo contra el central Gabriela Chinier. El árbitro dice que la tocó Madrid y que el lateral corresponde al verde. ¡Ficcionario ahí arriba! Es Pedro Esterilla el que va a mover la pelota. ¡Ficcionario! 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 Falta de Wellington. En la mitad de la cancha. Tiro libre. Está marcando el juego y el compromiso. Vemos la reiteración si hay. Aparte que van hombro con hombro. Todas las piernas de Wellington buscan la humanidad del alto. Ahora para el lanzamiento. Con el 5. Orlando Quiñones. Ya está Cristian Mora para desde atrás. Buscar la proyección en ataque del Nacional. Esterilla. Se le adelantó la pelota. El que la recoge Sánchez. Campos. Pedro Quiñones. Eric de Jesús. Desborda de Jesús. Baja a marcarlo Caicero. Siempre de Jesús. Se lo llevó. Se acerca Suárez. ¡Dentro! ¡Pita! Eric de Jesús. Y la pelota al córner. Nadie que vaya adentro. De la gente de Nacional para terminar la acción. Tiro de esquina. Porta. 5 centavitos de felicidad. Eso te da Porta. Con Porta. Te siento cerca. Pelota que fue de lado a lado. Pita de Jesús. Y al final otro tiro de esquina. Y lo va a hacer Wellington Sánchez. En agosto tendremos fútbol internacional. Del bueno. Ya les comentamos. Entra Sánchez. Pita. ¿Quién llega adentro? La va a buscar Guevara. La rechazó Goñi. Le pegó. Sin dirección. Ni queda para el lateral en ataque de Wellington Sánchez. Ya la puso en el área. Qué buen ataque. Pero está Cañete con la ayuda de Goñi para sacarla. Vuelve a ganar Pedro Quiñones. Muy bien habilitado Guevara. Pensó que estaba en obsahí. Esa fracción de segundo. Hizo que el jugador dubitara. Y ya Cañete dominaba la situación para que se la lleve Jacinto Espinosa. El envío largo del Chinto lo devuelve Eri de Jesúsa y fuera de lugar de Fergonzi. Estiro libre para el equipo de El Nacional. Pelotazo de Sánchez. Devuelve a Chimier. Y allí la gana Orlando Quiñones. Este es Canal 1, el canal del fútbol. No se pierda la historia de un incesto forzado que desencadenó una terrible tragedia. Este domingo en Te Amo Hasta la Muerte. A las 8 y media de la noche por Canal 1. Se creó en 6 días. En Holcim los esforzados 365 días para conservarlo. Con fortaleza, desempeño, pasión. Holcim. Usa Premium TVX, el mejor aceite multígrado para trabajo pesado jamás fabricado por Texaco. No le costamos una fortuna. Se la ahorramos. Pide el nuevo florez mora masticado. Dos unidades por solo cinco centavos. Una nueva arma para el trabajo y función se une a la familia. Nuevos pañitos húmedos para un niño. Pruebanos. Capiche. Cambiar esa palabra tan hermosa ahora se hace realidad. Dejemos atrás lo malo del pasado. La revolución ciudadana está en marca. La patria ya es de todos. La patria ya es de todos los colombis viva. Otra vez. De Jesús entró Madrid. Va a buscar campo. Se la juega Cañete. Corner. Tiro de esquina. Pórtate. Siento cerca. Va a levantar el lanzamiento del equipo del Nacional. El quinto que levanta el Nacional. Sexto del compromiso. Viene Walter. Viene Walter Ayobi. Walter Ayobi. Primero para la Pino Sánchez. Bien. Buena jugada. Bonita combinación. Jugada de laboratorio. Lo que se practica en los partidos. Allí estaba la gente de él. Guacamayo pasando la difícil. Qué buena cobertura allí. Que tiene en los anticipos el jugador Orlando Quiñones. Como la gran cobertura que tiene el Banco Internacional. Que cuenta con más de 460 cajeros automáticos Baninter en todo el país. Y con 94 oficinas a nivel nacional. Otra vez. Y ahora está pidiendo un poco más. Así que acorten un poco la cancha para que luego cuando tiene la posición de la pelota nacional. Ataque. Así es. A grande en la cancha cuando se recupera la pelota. Porque ahí está la clave en los partidos. Cuando hay equipos que se cierran. Que se cierran como el conjunto de la Sobe. La perdió Goñi. Gana Pavel. Todo el terreno para Sánchez. Ahora Pepe Madrid. Sube Madrid. Acompaña a Walter Ayoví. Lo corre Goñi. Quedó atrás el jugador Achimier. Pelota que viene para el jugador Campos. Ahora sí para el conjunto de Nacional con Guevara. Guevara compita. Posición de gol. Entra Eric de Jesús. La tiene Pita. La tiene Pita. Pita amada. Pita entra en área. Para gol. Tiró. Salvó. Chinto. Muy buena acción de Marvin Pita. Con Cabriola incluida en el área. Ahí está. El engaño. Dejó atrás a un adversario. Y salvó Chinto. Tiro de esquina a puerta. Sexto que levanta Nacional. Séptimo del compromiso. Nacional por el gol. Mejorando el equipo de Cénico. Toque atrás de Pedro Quiñones. De frente al arco de volea. Manches. La pelota pega en Goñi. Rebote de Walter. Ahora Marvin Pita. Cita. El hombre que tiene buena técnica. Recibiendo 6. El árbitro está marcando que había falta. Que no le falten lubricantes. Dursa Premium TDX. No le cuestan una fortuna. Se la ahorran. Aciento que le ajusten los botines porque está con los guantes. El partido se detiene. Este es Canal 1. El canal del fútbol. A partir del 8 de agosto. Vive la emoción de Beijing 2008. Por Canal 1. El canal que enciende tu patio bolí. Por favor, discúlpeme por tal molestia. Y recibe usted mi tarjeta para solucionar este maltrecho accidente. Si la vida fuera así, no habría ningún problema. Apoyo inmediato. Resuelve todo en el lugar del accidente. Si te chocas, llámanos. Seguros colonial. Ven a compañía. Recuerda conmigo. Y discúlpeme a través de los retinantes de la máquina. África salvaje. Próxima noche por Ecuador TV. Televisión completa. Ajuda Megamaxia y Supermaxia en nivel nacional. Y adquiere tu aerobono. Sigue las instrucciones del reverso y cargéalo por tu ticket y boarding pass. Aébocat. Buena intención. No lo piensen más y vámonos para Cuba. Solo envía un mensaje de texto con la palabra Cuba al 9098. Y en cada fecha del campeonato nacional de fútbol, tú podrás ganarte un pasaje a Cuba gracias a Canal 1, Sonorama y Habana Tour. Hay tiro libre. El forcejeo de Sánchez que lo sacaba de acción a Orlando Quiñones. La puerta viene para Steven Zamora. Ahí hay un buen prospecto con Steven Zamora. Para la selección sub-20 que va a jugar en Perú. Físico, potencia, rapidez. Este volante que se ha adueñado del grupo juvenil en el equipo de las Oves. Bien por Steven Zamora. Hay lanzamiento, Porta, para Goñi de las Oves. El segundo que levanta el equipo de las Oves. Octavo del copo de B. Cinco centavitos. La tarifa más baja es de Porta. Se viene Goñi. Allí está el centro. Llega el remate. Caicedo bloquea a Mora. Se sancionó el árbitro. Pierde en alto contra el arquero. Libre indirecto entonces. Se lo va a hacer el propio Vichamora. Y por esta acción, la de Fergonji. Ahora está Chilier. La tripleta la estaba observando el técnico. Tito Bisuete. ¡Avanza el Nacional! El toque de Wellington. El rechazo y la pelota que la recupera Pedro Esquerilla. Este como era atacante en sus inicios. Tiene alma de jugador de ofensiva. Se va a las posiciones de vanguardia. La pelota para Goñi. El jugador Jaime Caicedo. No. La abrió demasiado para el jugador Javier Caicedo. Y el balón se va fuera de la cancha. Lateral en defensa. Ahora para Walter Ayuri. Sube el conjunto de... El Nacional. El cambio... De orientación de izquierda a derecha. Allí levantaba la pierna Caicedo. La entrega mal. Recupera Sánchez. Gana Sánchez. Pica Madrid por la izquierda. Entra Pita. La puede tocar. Salió para el rechazo. Pedro Esquerilla y falta de Goñi. Contra Pedro Quiñones. Y estiro libre para el equipo de El Nacional. Lubricante Surza Premium TX. Asegúrate de tener siempre lo mejor. Recordamos los resultados. Católica 0-1. El conjunto de... El Cuenca empató 0-0 con Liga. Quito. El martes parte a Lima para jugar el miércoles. Las misas sudamericanas frente a la U. Igualó 2-2 con Olmedo. El resultado que se ganó en el Clásico Barcelona. Le permitiría ser líder en solitario al equipo torero. En el grupo respectivo. En el grupo 1. De los hexagonales. Ahora se va Goñi. Se quedó Torres. Goñi para el primero. Salvo Mora. Le detuvo el remate a Goñi cuando dubitó el zaguero Lisandro Torres. Y en esa indecisión le ganó del pique. Goñi pero no pudo derrotar a Goñi. Respuesta de Nacional. El que sube Guevara. Marvin. Vita el forcejeo con Pedro Esterilla. Está solo por la derecha. Eric de Jesús. Prefiere ganar terreno y colocarla por la zurda Sánchez. Sánchez. A Guevara. Guevara por ahí trabaja mejor. Saca el centro. Cañete. Guevara. Y la ganó finalmente el zurdo Walter Ayobi. Encaró y se fue. Zamora lo paró. Me parece que va la pelota. Me parece que fue al balón. El árbitro está castigándolo a Gabriela Chivier por reclamar la falta. Veámosla. No, no. Si lo baja. No alcanza el balón. Ahora sí está. Está correcto el señor Zamora. Desde aquí la vi como que llegó al esférico el jugador de los O. Tiro libre. Tiro libre que corresponde a el Nacional. Tiro libre. Maratón Sport. Súperate con Maratón Sport. Se viene para lanzamiento. Pedro Quiñones. Amarilla para Gabriela Chivier. Por protestarle al árbitro el fallo que determinó la falta de Zamora. Sube Pavel. Viene Pedro. Pedro Quiñones. Estas pelotas así en diagonal son peligrosísimas y difíciles. Viene Pedro arriba. El tiro se va a perder fuera del campo de juego. Este es Canal 1. El canal del fútbol. La información de la paránsula está que arde. Caiga quien caiga con variantes. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por Canal 1. Dicenza. Todo para la construcción y más definimientos locales a nivel nacional. Siempre a tu lado. Con Dicenza. Es más fácil construir. Compra tu amigo kit Selección de Forza. En forzas desde 10 con 53. Y acompaña tu selección a los partidos contra Uruguay y Bolivia. Forza. ¡Me siento cerca! Mientras el detergente penetra las fibras, la suavidad del sabón cuida sus manos y protege su ropa. ¡Prueba! El nuevo top con Bilemon. Sabón más detergente. Con toda la magia para lavar. Ursa Premium TDX. El mejor aceite multígrado para trabajo pesado jamás fabricado por Texaco. No le costamos una fortuna. Se borramos. El sábado 30 de agosto de Vendas presenta la cuarta emisión de la Duta de la Silencia. Un recorrido de 10 kilómetros por el especial draft. Un crónico de equipo. Y desde ya en cualquier local de Vendas. Por el Mora Mastical. Dos lugares por solo 5 centavos. Allí está buscando a la Wellington Sánchez. Finalín Gripe. Nuevo Finalín Gripe. A la Gripe le pone fin. Y no produce sueños. Atento fatiga con una finalín. Para que esté bien despierto también. Perota que viene atrás ahora con el número 6. Este es Gustavo Cañete. El jugador le está haciendo el partido al Nacional. Ha quedado en dos ocasiones solo. Viene recuperando a Orlando Quiñones. Se va Caicedo. Le va a pegar al arco. Por ese afán de sorprender con una media distancia. Le reclama Javier Caicedo. Se enojan los dos. Los dos Caicedos serán parientes. Y hay saque de portería. Mueve Cristian Mora. Después de que van 37 minutos. Termina este primer tiempo y nos quedamos aquí en familia. Arrancando Guevara. Sigue Fabricio. La pelota para Fergonzi. El juez del partido está marcando falta de Lisandro Torres. Hay tiro libre que corresponde al equipo de El Azogues. Súperate. Súperate con Marathon Sport. Va preparándose para lanzamiento. Va preparándose para lanzamiento el jugador Orlando Quiñones. Allá va el tiro centro. Sale Cristian Mora. Pero que pasen a la Atahualpa. Todo tiembla. ¿Qué sucede? Todo se mueve, Leo. No te preocupes, Fabián. No hay que temblar. Porque cuando se consigue con una amarilla tan física. Adelka nadie tiembla. No hay por qué temblar efectivamente. Con Adelka todo es seguro. Es lateral y nacional. Hasta el momento no marca un gol en esta segunda etapa, ¿no? Perdió 1-0 con Barcelona. Y perdió 4-0 ante el Olmedo. Tiene 5 en contra. Viene para el remate. José Madrid devolvió la zaga del verde. La recoge Caicedo. Ese es el número 7. Arrancando con todo. Buscó la diagonal. Le va a pegar de allí. Eribe rebotó en torre y derivó para Walter Ayovic. Ese espera gritando allí el técnico. Dice que cuando la recoge Ayovic no se desmarcan, no bajan a asociarse. Y el nacional tiene que cambiar de frente, tirar pelotazos largos, dividir el balón. Y esto naturalmente que le favorece al contrario. La toma Wellington. Aunque el empate no le sirve de nada a las hogues. Pero todos están detrás de la línea de la pelota. Desde el medio campo hacia atrás. Ahora se viene Walter Ayovic. Pide por la izquierda a Campos. Se viene Walter Ayovic. Normal ventaja. Viene el árbitro. La pelota está ahora con Campos para gol. Campos. Entra a buscar la Guevara. Caído Walter Ayovic. Caído también. Campos. El partido está detenido en Canal 1. Hay que darle finalín fuerte. Finalín fuerte. Al dolor de cabeza le pone fin. Ahí vemos la entrada de Esperilla. que el árbitro dejó seguir por que se concedió la norma de ventaja. Juego detenido en el Canal del Fútbol. Ahí tenemos, señores, a Walter Ayovic. Y el técnico célico está bastante preocupado. Ya se repone Walter Ayovic. Los propios posibles. A los suplentes nacionales. Ahí están trabajando Dani Cabeza, Bolívar Gómez, Gabriel Rencico, Leo García, David Valencia, y dispasa. Y pongan ángono. Un balón a tierra. Que la devuelva a Pita. Esto queda en saque de banda. Defensivo para El Azogues. Un concierto. Que viento al término del primer tiempo para el Nacional. Vendrá de los pocos hinchas que han llegado. Los que se ubican de preferencia en la curva sur de este estadio. El balón sale por la derecha. Y el balón sale por la derecha con él y que Jesús. Sánchez, la pone Wellington. Pica Pita entra con todo. Campos, Pita la tiene, llegó Guevara y el remate de Madrid se va arriba. Trataron de jugar a la brasileña con toque y toque. Jugada de primera, pero el disparo de Madrid se va arriba. Paquete gol para Jacinto Espinosa. Estamos ya en 42 minutos. El Azogues no puede marcar. Nacional tampoco. Un poco. Rechaza el quinto. El que la gane es Erick de Jesús en la banda derecha. Marcado por Fergonzi. Corre Gustavo Cañete. queda en la banda izquierda el saque de banda para Iván Suárez falta Sánchez ¿cuántos minutos? dos de recuperación viene a ganar la Pedro Quiñones falta de Lisandro contra Fergonzi el árbitro dice tiro libre que corresponde al equipo de el Asogue ¿cuántos puntos tiene el global Asogue? hizo el conjunto Asogueño en la primera etapa del campeonato 16 puntos don Leo se queda allí con los mismos pelota que va por la izquierda le estoy tomando la lesión no se me duerma viene Walter buena apertura avanza el Nacional como avanza el Ecuador con buses y camiones Hino y hasta el nuevo modelo ZS 2009 porque a veces Hino en Ecuador tan incómodos los hinchas de Nacional con su equipo que lamenta Burbano aquí lo tenemos a Juan Carlos Burbano que dialoga con los emergentes el equipo no juega bien o a momentos despiertan hace dos o trece acciones interesantes y luego cae en la irregularidad Sánchez Orlando Quiñones Pedro Quiñones Lácter Ayobi venía para sacársela muy bien Javier Caicedo Caicedo que la pone para Fergonzi allí lo tiene listo Jaime Caicedo Caicedo intenta desmarcarse de Pedro Quiñones bien Pabel para cerrar y baja Guevara y la toca finalmente Walter Ayobi para cederse la Guevara aquí la perdió Guevara y esto va a terminar va a caer el telón del primer tiempo Pedro Pedro Esterilla no puede progresar en su salida lo cerró Walter Ayobi Pedro Quiñones quita Steven Zamora toca Goñi Pedro Esterilla adentro va a buscar la Caicedo primero Mora la puso de contra para Campos rechazó Cañete corre Campos no salió ese balón lo recuperó bien va a terminar el primer tiempo el otro que va sacando la defensa cuántos minutos dice ese tablero dos minutos el balón que queda ahora para el control de Cristian Mora atención va a moverse el esférico el árbitro está marcando tiro libre por finalizar el primer tiempo estamos listos para tomarnos una nueva finalín en el partido viene Suárez rechaza Cañete corre balón que lo está ganando ahora Jaime Caicedo Zamora Orlando Quiñones se lo ve mejor tocando a las hogues ahora pero ya estaba Wellington Sánchez pelota para Marvin Pita Walter una inspiración de Ayodip a ver si resuelve esto pero el tiro se va de zurda fuera del campo atención a Isaac de Arco con esto puede finalizar el primer tiempo Cañete la pone a jugar entra Fergonzi había carga contra Pabez Caicedo vuelve a ganar la Walser Ayodip intenta taparlo Fergonzi cambio sobre el sector derecho para la posición de Eric de Jesús la tiene Eric el árbitro dice finalín 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 grite nuevo finalín grite no produce sueño y a la gripe le pone fin están finalizando los primeros 45 minutos aquí en el Atahualpa 0 a 0 y se va la gente del estadio ya volvemos queridos novios debido al aumento de divorcios vamos a usar un detector de mentiras en su llora listo profesor yo Adán Pérez prometo amarte y serte fiel toda la vida que mentiroso hipócrita que eres yo que con tanta ilusión he esperado este momento que hasta ahora me he mantenido virgen no eres virgen si yo que me estaba aguantando todo este tiempo ya cálmate mi hijita con la ilusión que yo tenía de esta boda y tú di algo que para eso eres su padre todo que no soy su padre en un mundo lleno de apariencia hay un banco que le ha de aclaro a la gente banco internacional cercano flexible y siempre a su estilo hoy en Uno Opina concluyó el trabajo de la asamblea constituyente ahora tiene que hablar el pueblo una constitución totalitaria una constitución moderna dos tesis frente a frente invitados Juan Paz niño historiador Francisco Vivanco director de la hora Cristina Reyes asambleísta independiente En Uno Opina con Andrés Carrión hoy a las 10 de la noche por Canal 1 y retransmitido por Sonorama la gran señal nacional Banca Mama exige cambios capis y tengo una oferta que no puedo necesitar Bambini Pasalini lo que pasa aquí se queda aquí doblemente al mato para el trabajo sucio y para proteger el bolsillo de la mamma Panolini y el capo y los pañales ahora más capo capis una nueva arma para el trabajo sucio se une a la familia nuevos pañitos húmedos Panolini ¡Pruébalo! Capigy Adelka el mayor producto de acero en el Ecuador recicla procesa y fabrica productos de alta calidad con tecnología avanzada padillas antisignas barras cuadradas ángulos estructurales sillas clavos alambres entre otros Adelka protege el medio ambiente y genera un futuro sustentable Adelka 45 años construyendo el país para mayor información visite www.adelka.com ¿Estás cansado de las mismas fotos en tu celular? Entonces envía Betty al 8680 y deja que esta belleza venezolana te acompañe en tus mejores momentos cada vez que envíes Betty recibirás una foto diferente son cuatro en total ¡Habla serio varón! Buenos días señor Pedro González profesional del volante cuarta generación por favor discúlpeme por tal molestia y reciba usted mi tarjeta para solucionar este maltrecho accidente si la vida fuera así no habría ningún problema apoyo inmediato resuelve todo en el lugar del accidente si te chocas llámanos Seguros Colonial buena compañía no habría ningún problema en mi lesión sin ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Estoy bien, está cerca! El Nacional y el Azogues están empatando 0-0, están en deuda. Ojo fútbol, el que mostraron con ligeros chispazos por parte del agente de Nacional a través de Marlin Pita, alguna entrada allí de Madrid y de campos que complicaron en determinado momento el Chinto Espinosa y por el lado de la Azogues, Cañete atrás se convirtió en un bastión importante complementado por Achillier, mientras que en ofensiva el jugador que más inquietó fue el jugador Agustín Goñi. Vamos a la pausa y volvemos. ¡Aplausos! 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 ¡Alai! ¡Adiós! ¡Aplausos! 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 Descubre toda la potencia y el rendimiento de un Satrium-TBX, el mejor aceite multigrado para trabajo pesado jamás fabricado por TESSACO. ¡No le costamos una fortuna! ¡Se la ahorramos! Estamos construyendo nuestra casa con mucha ilusión Pero no estamos solos en este sueño Tenemos un amigo que está siempre a nuestro lado Sabe mucho y nos asesora Evita que andemos de aquí para allá Buscando materiales porque él los tiene todos Con la mejor calidad y a muy buen precio Es mi amigo, es Vicenza Vicenza, todo para la construcción Y más regimientos locales a nivel nacional Siempre a tu lado Con Vicenza, es más fácil construir El Nacional Atome Cerrando la jornada triplica acá en el Estadio Olímpico Atahualpa Un 0-0 Que va jugando el tercer partido dentro de estos escalonales Y no ha podido contestar anotaciones Ahí está Nuestra bandera El orgullo ecuatoriano La tricolor querida ¿Cómo no sentirla? Porque la patria ya es de todos ¡Vamos! Ecuador En Ecuador Las niñas y niños ya tienen su canal Porque sus amigos Pocoyo, Babau, Eni, Más, Cinto, El Ratón Televisión Capitán Acuamarca, Capitán Acuamarca El Ecuador El Ecuador es honestidad Recionalismo El tiempo de todos El tiempo de todos merece respeto Llegó la fórmula mágica Llegó la fórmula mágica Que combina los beneficios del jabón Con los activos del detergente Así, mientras el detergente penetra las fibras La suavidad del jabón Cuida sus manos Y protege su ropa Prueba El nuevo top Combi Limón Jabón más detergente Con toda la magia para lavar ¡Vamos, Ramón! Este corazón es fuerte como tu pasión ¡Tú eres! ¡Deciste! ¡Deciste! Porque tú también sudas la camiseta de Ecuador Nuevo Amigos Kids Selección 11 ganadores podrán viajar junto a la selección Al partido contra Uruguay en Montevideo Y 100 al partido contra Bolivia Para ganar solo tienes que lograr un buen puntaje En el juego que viene recargado en tu amigo kit Nokia 2760 Con radio, cámara y mucho contenido de la selección En cuotas desde 4,86 Son 11 Amigos Kids para elegir ¡Porta! ¡Presenta o cerca! Sopra un amigo kit mayor a 45 dólares más viva Y recibe 300 mensajes escritos gratis Adelka, el mayor producto de acero en el Ecuador Recicla, procesa y fabrica productos de alta calidad Con tecnología avanzada Padillas antifígicas Barras cuadradas Ángulos estructurales Villas, clavos, alambres, entre otros Adelka protege el medio ambiente Y genera un futuro sustentable Adelka, 45 años construido Para mayor información Visite www.adelka.com Cada vez que hacemos un Zuni Pensamos en ti En todos los que quieren mantenerse sanos y naturales El jugo hecho con las mejores frutas Por personas que pensan en ti Porque Zuni es para todos Zuni Así me gusta Olvídate de agüitas de color Olvídate del orden inicial Nuevo refresh De vida natural De Zuni Este es el lugar Esta es la hueca Y esta la seño precisa Oye seño Dos platitos de feita Bien positivos como usted ya sabe Y con todo ya saberá Y es que no van a comparar Todo aquí es lo único Rapidito seño Que tenemos que trabajar Así que ahora soy tu seño Ya no soy tu esposa ¿Sí? Síbate nomás Bien pues sí Ay por cierto La seño mayor Mi mamá Viene a quedarse un mes Con Mr. Chancho Si es posible Disfruta ese saborcito que te gusta También en casa La única carne de cerdo Garantizada desde la granja Hasta tus manos Pruébala Mr. Chancho Deliciosamente confiable Repetimos los marcadores Hasta el momento En la fecha Faltando el clásico De El Astillero Entre Barcelona Y Emelec Católica Cero Es poliuno El triunfo De el conjunto De El técnico universitario Sobre la hora Permitió el empate De Macará Mientras tanto que Liga Se trajo un punto De Cuenca Al Iguanar Con el equipo Azuayo Cero a cero Dos Quito Dos Olmedo Y aquí este Cero a cero Que es un castigo Para los hinchas Del Nacional También vamos a dar datos Sobre los resultados De la B Liga de Cuenca Dividió Nores Con Liga de Portoviejo Municipal Empató un gol Por bando con el Manta ¿Cuánto quedó Liga de Cuenca? 2-2 Ya lo dije Dividió Nores Dividió Nores Pero si no dio el resultado Inbaura al igual Cero por cero Con Liga de Loja Y miren Aucas Perdió Ante el Independiente En su cancha Hemos podido conocer Ya hemos hablado Con gente que estaba Allá también Colegas Ya hay disturbios Porque la gente Enardecida Incluso han ingresado Al Camerino A tratar de agredir A los jugadores Y hay uno de los elementos Que por asfixias Y otras la dadas Una casa asistencial Lo referimos A Francisco Gómez Porto Carrero Pero ahí La culpa no Gustadina Rendidor Y Procan Porque Pronaca Te alimenta bien La volvió Nacional Para encarar El segundo tiempo A ver Hay un señor Que estaba allí Que fotógrafo Que estaba Estaba tirando roca Como se dice En plena cancha Si ese Algún miembro De la prensa gráfica Algún Que estaba ahí Pues durmiendo Como patinchada ¿No? Ya le dijeron Señor Han vuelto Las autoridades Del partido A la cancha Y la gente Del nacional Esto se va A reiniciar Cuando esté Demorando un tanto El equipo De el Azogues La pelota Se va a poner En movimiento Aquí en el Estadio Olímpico Atahualpa Como Maveza Pone en movimiento A todo el Ecuador Con buses Y camiones Estino En Maveza Ya está el nuevo modelo ZS 2009 Porque Maveza Estino En Ecuador Vuelve el verde ¿Hay cambios o no? No Nacional ha retornado Con los mismos elementos Con que concluyó Los primeros 45 minutos Y lo que podemos ver Ya también El equipo verde Los guacamayos Están los mismos elementos Ya están completos El plantel No hay cambios Ni nacional Ni gasobes No se producen Sustituciones entonces Los relevos Se quedan Allí los vimos En nacional Tenemos a los siguientes Suplentes Dani Cabezas Bolo Gómez Gabriel Rengifo Leo Elcheco García El Galgo Valencia Elvis Pata Hermano de Henry Y Juancito Anango No Los suplentes De las OGS Juan Bermeo Armando Angulo Marlon Nazareno Leo Borja Manuel Mendoza Y Lerbeli Zmina La pelota Se va a poner En movimiento Aquí con el play Que va a dar El conjunto Guacamayo Arbitraje Sin problemas Del señor Samuel Aro Juez de la contienda Consulta Con sus asistentes Y la pelota Se va a poner En juego En el planeta Fútbol El árbitro El árbitro Dijo Oigan muchachos Vamos a ver Cómo Encara El Azogues Y también El Nacional Cuando Tedini De Taco Trató de adornarse Para buscarlo A Javier Caicedo Ahí está Pavel Pelota por la zurda Para Walter Walter Caicedo Caicedo con la pelota Ahora Walter Trata de salir La pelota Lo sobra A Fergonzi Y finalmente Está Eric De Jesús Repartiendo El juego Para Wellington Otra vez El Oso Eric De Jesús Encara Lambateño Sánchez Guevara Buena jugada Quedó habilitado Eric De Jesús Adentro Para el centro Trató de sacarse A Cañete La metió Para Wellington La pelea Que dijo el árbitro Y había falta Y es tiro libre Tiro libre Que corresponde Al equipo De El Azogues Maratón Esport Súperate Con Maratón Esport Ya está Cañete Para ponerle En juego Balón que viene Hacia atrás Con Pavel Caicedo Cañete Es paraguayo Viene Suárez La disputa Con Ronald Campos Aleja Suárez Gana Sánchez Guevara Este es De Jesús Ahora el que la toma Es Pedro Quiñones Tita Marvin No puede salir De la serie De dos hombres Que presionan Y allí la pierde También Walter De la Yoví Y ya le está ganando Goñi Goñi con Caicedo Con Fergonzi Con Goñi Con Fergonzi Sánchez Desbarata Y le da salida Otra vez a su lateral Que se viene Desfordando Por la banda Pelota Para Fabricio Guevara Ya encaró Guevara Que la pone Para Campos Que buena pelota Campos Como extrema derecho Trató de ganarle La posición A Chilier La pelota Pegó en Campos El juez Dice que Hay saque De portería Don Jorge Vargas Y no tiro De esquina Para el Nacional Saque de Arco Mañana tendremos En Fútbol 1 Edición especial A Luis Fernando Zabitama Hablando de la participación Del Quito Que el martes Se va Lima Está preparándose Está preparándose Para el rechazo Desde el fondo Cañete Avión paraguayo En Terrocarril Oeste Adolfino Cañete Falta de torre Eso es para Amarilla Tarjeta Amarilla Para Lisandro Torres Por agarrarlo A Fergonzi Y se marca un tiro Y se marca un tiro libre Lubricantes Ursa Premium Vamos adentro Así los para Los seis hombres Del Nacional El referí Aro Goñi Y Orlando Quiñones Cualquiera Le puede pegar Con derecha O con perfil De zurda El que estira La mano Es Goñi Atento Está Cristian Mora La barrera Cubre el palo derecho Mora Se recuesta A su izquierda Tiene Quiñones Goñi La tiró Por arriba De la barrera Y se fue Ese balón A perderse Fuera del campo De juego Un momento Para el equipo De el Azogue Comienza a ser Presencia Más que todo Porque Las líneas Están bien definidas Goñi ya A avisar En algunas oportunidades Y ahora el técnico También Tevini Va realizando ya El calentamiento Con los jugadores Leor Belis Mina Y Leo Borja Quienes podrían ser Las primeras variantes De este compromiso Tiro libre Para el equipo Del Nacional Su pénate Con Maratón Esport Ya el que dirige Desde la zona técnica Es Juan Carlos Urbano Se cansó Ahora viene Pita Se lo sacó Cañete Y Chinto Se quedó Con el estérico Ante la presencia De El jugador Ronald Campos Que reponga Con tiro libre Está marcando Samuel Aro Ya viene el portero Jacinto Ya va a reponer El arquero del Nacional Ahí está el tiro De Orlando Quiñones La mandan a jugar Los hombres de Nacional La respuesta es de Achinier Torre Goñi Torre Madrid Entra José Madrid Sánchez Habilita Para Fabricio Guevara Crea juego Por derecha Por adentro Bien Eri de Jesús Buena pelota De Marvin Y está marcando Iván Suárez Para echarla Al córner Tiro de esquina Porta Que te alegra Más que un gol Hablar a 5 centavitos Con la gente Que más llamas Porta Te sienta cerca Es el octavo lanzamiento Para el Nacional Décimo del compromiso Atento Está Quinto Espinosa Va a cobrarse el córner La pelota quedó allí Trasaron de hacer Una jugada Muy parecida A la que se hizo Con Nacional Y Carlos Hidalgo Alguna vez Que terminó en gol Está viendo a Próspero Palón que viene Con Walter Ayoví Centro Quien cierra la jugada El que despejó Fue El jugador Orlando Quiñones Javier Caicedo Ergonchi Allí viene El atacante argentino Con Steven Zamora La perdió Zamora Y la ganó Pavel Caicedo Compita Sánchez Allí se viene Wellington Madrid No puede Contra Pedro Esterilla Pero el balón Lo encontró otra vez Sánchez Cambia la jugada Por derecha Para Elinche Jesús Al frente Con Suárez Que lo espera perfilado Sigue En el remate De Zurda Violento Walter Ayoví Y su disparo Se va al saque de arco En Canal 1 El Canal del Fútbol No se pierda La historia De un intento forzado Que desencadenó Una terrible tragedia Este domingo En Te amo Hasta la muerte A las 8 y media De la noche Por Canal 1 Con responsabilidad Solidaridad Y alegría Servimos a Guayaquil Y a toda la patria Con infinito amor Guayaquil Ya es de todos A esto Hay que ponerle Colón Mundo En vida Por favor discúltenme Por tal molestia Y reciba usted mi tarjeta Para solucionar Este maltrecho accidente Si la vida fuera así No habría ningún problema Apoyo inmediato Resuelve todo En el lugar del accidente Si te chocas Llámanos Seguros Colonial Buena compañía Pasiones prohibidas La superproducción brasileña Que marcará la historia De la televisión ecuatoriana Próximamente En sus hogares Por Ecuador TV Disfruta ese saborcito Que te gusta También en casa Fritada a chuletas Y carne suave Mister Chancho Deliciosamente confiable Vía Camila Al 86.80 Y descarga Las cuatro Espectaculares fotos Camila Al 86.80 Y haz la tuya Ocho minutos La abstinencia De gol Se prolonga Para Nacional Todavía no puede Encontrar la conquista Está negado Para el gol El cuadro militar Y es que no ha marcado Todavía en la segunda etapa Ni un solo gol Pero ha recibido cinco Por eso cero puntos Menos cinco De gol diferente Corriendo a buscarla Va Ahora Campos La pierde Campos Se hace necesario Con Jorge Célico Da una variante Tiene el Chueco García Y tiene el Galgo Valencia Para ver si mejora Este anémico ataque De Nacional Corriendo está Madrid Pelota de Pita La levanta Pita La toma Erick de Jesús Se viene con toda Atención en cara Frena la pelea Rechaza Cañete La toma muy bien Ahora Madrid Walter Ayoví Va a centrar En cara Walter Sigue Walter Ayoví Sánchez propone Se mete Pero ya despeja El jugador Orlando Quiñones Pelota para Goñi La descarga Con Zamora Verticaliza la maniobra Lo marcan a Caicedo El que rechazó Es Pavel Arriba Está ganando Cañete Y se la lleva Goñi Intentó Habilitar Frente a Pedro Quiñones Pero ya está ganando El 5 de Nacional Walter Walter Ayoví Pelotazo punzante Caía Wellington Sánchez Sin que nadie lo toque Y Jacinto Finosa Se la lleva Avanza el Nacional Como avanza el Ecuador Con buses y camiones Hino de Mamesa Mamesa ya está En el nuevo modelo Ya está el nuevo modelo ZC ZS ZS 2009 Porque Mamesa es Hino en Ecuador Se está preparando Borja Este partido Está candente Necesito tomarme Un refresh La nueva bebida Natural de Zuni Que refresca Tu día Refresh Bebida natural De Zuni Bueno Ya lo están llamando Mina se viene Para el cambio En el Azogues Y ya está el Galgo Valencia Aristándose Ya está listo Luego de la charla Que tuvo con el profesor Tevini Está Leopelis Mina con la camiseta 8 para ingresar En el equipo de los Azogues Y el Galgo Valencia Con la camiseta 11 nacional Madrid o Campos Cualquiera de los dos Pueden salir Vamos a ver Porque tiene que Mantenerlo a Guevara Compita para la creación Al igual que Sánchez Esférico con Guevara De Jesús Viene corriendo Fabricio Guevara La va a pedir pita Marvin Pedro Quiñones Walter Ayoví Va a empilar Sobre el arco Y en Esterilla Ganando el balón Está Pedro Esterilla Se barría Pedro Quiñones Lo habilitó a Guanyi Entra para marcar Wellington Sánchez Logra sacar la pelota Con esfuerzo Balón que viene Atención ahora Para Campos Se demoró Guevara Anticipa Torre La está buscando Ronald Campos Ganó primero Cañete Y vamos a los cambios Se viven las variantes La primera que viene Salazar Va a dejar El territorio de fuego Pero en Zamora Esteban Zamora Que tenía tarjeta amarilla Para dar paso En la Argentina Mientras tanto En el Nacional Fabricio Guevara Camiseta número 51 Sacaron a los juveniles Los técnicos León Belizina Por el jugador Steven Zamora Y se fue Guevara Para dar paso Al ingreso del galgo Que va a trabajar Por derecha Adentro Van a quedar Pita Y Campos Y por la zurda Junto con Walter Ayoví Este muchacho Madrid Ya la pelota La busca Otra vez El equipo de Nacional Bien Walter Ayoví Se desmarcó De Achinier Walter Ayoví Buenamago Centro Cañete pone la pechera Aunque la gana Pedro Quiñones Ahora sí Nacional Ahora sí Ahora sí El galgo El toque Juárez Al tiro de esquina Porta Compórtate Siento cerca Se hace el tiro de esquina El noveno Es el décimo primero del partido Viene Pedro Quiñones Bien Pedro Quiñones Otra vez Valencia Valencia la mete en el área Aún busca Bien Bien es el que rechaza Orlando Quiñones Para Fergonzi La toca Fergonzi Fica arriba Caicedo Gana Pavel El de El Nacional Recibe Mora El guarandeño Mora con Walter Ayoví Que extiende por la punta zurda Por allí se vuelca Marvin Pita Lo marcaron El juez dice Que con las manos Nueva fita Ya la cedió para Walter Ayoví Walter Sánchez Pedro Quiñones Copando el terreno El Nacional Se entra Y ahora sí La busca Madrid Y la pelota Se va por la última línea La bajó muy bien El galgo Valencia Recibió de campos Allí está el galgo Galgo Valencia Cerca Suárez Se lo saca Erick de Jesús Propone Erick de Jesús Achivier Y finalmente Cañete Que revienta para Fergonzi Pero ya está Latin Lover Rechazando Fuera del campo de juego Ahí saque de banda Para el equipo De El Azogues Quiere pero no puede El Nacional Está intentando Pero miren El ingreso de Valencia Le está dando La proyección Que quería el profesor Haciendo el relevo Cuando sube Erick de Jesús Otro de los que lleva Marca es Valencia Por eso se está viendo Un poco más La defensa de El Azogues Bajando está El equipo de El Azogues Cuando la cuida bien Javier Caicedo Se complicó Rechazó Pedro Quiñones Ahora sí se viene Con todo Campos Adentro va Marvin Pita Campos 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 Última línea Campos Atrás el galgo Le quedó demasiado atrás Finalmente El que rechaza Es Suárez Pinta y toque Por adentro Para Goñi Balón que lo está buscando Erick de Jesús Y la pelota se va lateral En Canal 1 El Canal del Fútbol La información De la paránsula Está que arde Caiga quien caiga Con variada De lunes a viernes A las 2 de la tarde Por Canal 1 Mientras el detergente Se mete a las fibras La solidad del jabón Cuida sus manos Y protege su ropa Prueba El nuevo Con dinamor Ericka Hable más durito Que no le Con toda la magia Para lavar Acubia Mega Maxi Super Maxi A nivel nacional Y adquiere tu aerobono Sigue las instrucciones Del reverso Y canjealo Por tu ticket Deporting Pass A el hogar Vuela inteligente En Ecuador Y no es Mabeca Maquinaria Viveitos S.A. Guayaquil Quinto Guapas Santo Domingo Pachala Y López Compra tu amigo Kit Selección Deporta En cuotas de 3153 Y acompaña a tu selección A los partidos Contra Uruguay Y Bolivia Contra 3153 Quieres tener los mejores Dices en tu celular Envia como mensaje de texto La palabra Dice Al 2070 Y cada vez que lo hagas Recibirás un Dice Diferente Otro cambio en nacional Para darle movilidad Ponen al Chico Rengifo En la segunda variante Que va a realizar el equipo Es nacional Gabriel Rengifo Con la biceta 23 Va a ingresar A reemplazar Al jugador Madrid Quien se retira del terreno de juego Número 24 Rengifo entonces Con el 23 Se fue Madrid Otra vez insistiendo El Galgo Valencia Nacional buscando el gol El toque De Valencia Lo anticipa Allá el jugador Cañete Pero la ganó Rengifo Se estrena en el partido Le va a pegar al arco No, prefiere combinar con Walter Ayodit Su centro Y la manda afuera Y la manda afuera Al corner Sigue presionando el nacional En cualquier momento Puede caer la valla De Chinto Espinosa Que te alegra Más que un gol Hablar a 5 centavitos Con la gente Que más te amas Pórtate Ciento cerca No pasó nada Y viene Fergonzi Vamos a ver Vamos a ver La pelota la busca Ahora nuevamente El nacional Ayodita Y salía de posición ilícita A confundirse Con el resto de jugadores El delantero Campos Y ahora se hace el cambio Leo Borja En el azote La segunda variante También que realiza El señor Oscar Margerini Va a ingresar Leo Borja Reemplazar A Orlando Quiñones La bicicleta Número 5 Es la segunda variante Que realiza el técnico Y vamos a ver Cómo le va Va precautelar también Porque en el medio campo Está perdiendo mucho La pelota El equipo verde Leo Borja Que es delantero Taca un hombre de marca Y lo deja Leor Belis Vina con Caicedo Sigue manteniendo Dos y hasta Un tercer delantero Con la presencia de Borja Los Orlando Quiñones Levanta Chimier Allí estaba Fergonzi Leo Borja Se estrenen al partido Sigue Borja Borja Pavel Pero era Torres El que cerraba primero Balón que viene Para Walter Ayobi El Nacional no puede Estamos en 19 minutos Cuando está Erick de Jesús En la pantalla De Canal 1 No se pierda La historia De un sexto forzado Que desencadenó Una terrible tragedia Este domingo En Te amo Hasta la muerte A las 8 y media De la noche Por Canal 1 Se creó En 6 días En Holcim Los esforzados 365 días Para conservarlo Con fortaleza Desempeño Desempeño Pasión Holcim Usa Premium TDX El mejor aceite multígrado Para trabajo pesado Jamás fabricado Por Texaco No le costamos Una fortuna Se la ahorramos Pide el nuevo Florex Mora Masticado Dos unidades Por solo Cinco centavos Una nueva Para trabajar Escripción Se une a la familia Nuevos pañitos Húmedos Panolini Cambiar Esa palabra Es tan hermosa Ahora se hace realidad Dejemos atrás Lo malo del patán La revolución ciudadana Está en marcha La patria Ya es de todos Otra vez Walter Ayobi Rengifo No puede pasar Amina Orbeli Rechazó Sobre la banda Ahí la recoge Pedro Quiñones Centro Vapita 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 Aquí están Se tiraba Vapita En el área El árbitro Está marcando Tiro libre Indirecto En favor Del conjunto De El Azogue Vamos a ver La jugada La pelota Lo sobra No No hay nada Se tira Vapita Está para lanzamiento Achilier Ya deja pasar Caicedo Gana Mora De Jesús Superando a Goñi No Marcó bien Goñi Caicedo Mina Juárez Defiende Torres Falta Falta de Sergonzi Hay tiro Libre Que corresponde Al equipo De El Nacional El partido Está 0 a 0 Las barras Del Nacional Faltan en el sur Pero ¿Qué sucede? Todo se mueve No te preocupes Fabián No hay que temblar Porque cuando se construye Con las varillas Antifríticas Adelka Nadie tiembla No hay por qué temblar Adelka Es el mejor amigo Del constructor Con Adelka Señores Todo el seguro Ya la está llevando Pedro Quiñones Aprieta Suárez Valencia No puede pasar Amina La pelota queda Sobre El sector de tribuna Con Pedro Quiñones Wellington Sánchez El tiempo avanza Estamos en 22 Llegamos a la mitad Del periodo De complemento Lanza Pedro Quiñones Desbarata A Chivier De cabeza La consigue Renjifo Sánchez El galgo Se fue Renjifo Renjifo en cara Para gol Tiró Fuera Era un buen momento Para Nacional Pero la definición No fue Precisa Por parte del jugador Renjifo Y está Suárez Para sacar Levantó Suárez Le rebotó la pelota Goñi No podía Caicedo La gana De Jesús Para el galgo Valencia Bien Caicedo Para recuperarse Suárez Mina Balón atrás Con Achilier Pelota larga Sobre el sector Sobre el sector Derecho Con Javier Caicedo Bien Pavel Ahora para Cristian Mora Que de primera La tira al medio El balón No lo sobra Amina Que rechaza Venía Fergonzi Obstaculizando La torre Y hay falta Y hay falta del argentino Tiro libre Que no le falten Lubricante Sursa Premium TX No le cuestan Una fortuna Se la ahorran Sube con todo Iván Suárez Pasa el ataque Goñi Suárez Que también Queda muy atrás Eri de Jesús Tiene que marcar Pedro Quiñones Entra Goñi Goñi Le esconde la pelota Torre Sigue Goñi Prevalece el argentino Apertura para Borgen Offside Tiro libre Súperate Súperate con Baratón Sport Balón que viene Para el conjunto De El nacional Nuevamente Pedro Quiñones Ya le limpió El terreno Campos Muy bien Para que llegue Eric de Jesús Se metió el osito Busca el centro Le va a pegar Renjipo La baja Pita La esperaba Pero rechazó A Chilier Balón para Borja Allí se viene Borja Reparte mal El juego Sacó Ventaja Torres Pedro Quiñones Balón que viene Por la zurda Para Renjipo Ahora está Walter Ayodí Ayodí con la pelota Sigue Ayodí Ayodí penetra La mete muy bien Ahora para Pita Atrás La puso Dividida Con El jugador Pedro Quiñones Y ahora se le lleva Caitero El guacamayo Por el gol Está Fergonzi En la zurda Solo Fergonzi Fergonzi Para el primero Remató Y lo votó Se perdió el gol Fergonzi Nuevo finalín Nuevo finalín Gripe No produce sueño A la gripe Le pone fin Qué oportunidad Ahí está la acción Y esta jugada Proviene de un error Que lo genera Marlin Pita No puede recuperar Bien una pelota Luego arriesga Y deja mal parada Su defensa Tres contra dos Lastimosamente Fergonzi Desaprovecha La más clara oportunidad En este segundo tiempo Sí señor El árbitro está marcando Tiro libre Ahora para el equipo De nacional Walter Ayubi Está con Wellington Sánchez En el único ataque Que ha generado En el segundo tiempo A Sogues La perdió la argentina Ahora se va Valencia Valencia Adentro Pita Atrás está Renjifo Viene a buscarla Campos Maca Suárez Suárez Pelota que la recupera Otra vez el oso De Jesús Pelotazo que golpeó En Mina La gana Torre Y el balón se va Fuera del campo lateral Para el nacional Servicio de banda Pinturas Cóndor El color es vía Pintura Cóndor Saque de banda Nuevamente para el nacional Ya la toma Campos Cuenta de agarrarlo Cañete Ganó Caicedo Viene el vampeta Caicedo Fergonzi Goñi Sigue Goñi Balón para Caicedo Otra vez para Goñi Ahora se decidió Adelantar un poco más Sus líneas También el verde A Sogues Ante la incapacidad De nacional Toque por adentro Hay rechazo Y recupera Walter Ayubi La tira largo Para Renjipo Se viene el nacional Ahora Renjipo Por adentro Walter Ayubi La tiene Wellington Lo estaban marcando Se tiró Wellington Allí no hay infracción Buscó la falta Pero el árbitro Pero el árbitro no la concedió Porque fue evidente Que se lanzó Al piscinazo Wellington Sánchez Otra vez Está Walter Ayubi Tazo que rechazo Que rechazo Cañete Con la justa Saca Suárez Suárez con Caicedo Suagón Si No Esta pelota Por la De zurda Derecha Para Goñi Y es lateral En defensa Para Marvin Pita En Canal 1 A partir del 8 de agosto Vive la emoción De Beijing 2008 Por Canal 1 El canal Que enciende Tu pasión Olímpica Por favor Discúlpeme Por tal molestia Y reciba usted Mi tarjeta Para solucionar Ese más estrecho Accidente Si la vida Fue así No habría ningún problema Apoya inmediato Resuelve todo En el lugar Del accidente Si te chocas Llámanos Seguros Colonial Buena compañía En Ecuador Las niñas y niños Ya tienen su canal Sintroniza Canal 48 Y vive momentos inolvidables Ecuador TV Adquiere Mega Maxi Super Maxi A nivel nacional Y adquiere tu aerobot Sigue las instrucciones Del reverso Y canjealo Por Sigue Deporting Pass Aercar Muy light Inteligentemente En Ecuador Y no es Pabezas Maquinaria Y vehículos FA Guayaquil Guipo Papo Santo Domingo Machala No lo piensen No lo piensen más Y vámonos Pa' Cuba Solo envía un mensaje De texto Con la palabra Cuba Al 9098 Y en cada fecha El Campeonato Nacional De Fútbol Tú podrás ganarte Un pasaje a Cuba Gracias a Canal 1 Sonorama Y a Ana Tur El corner Y la acción Que no prospera Cuando la saca Nacional Desde atrás Con Wellington Sánchez Y en el pelotazo Ahí está luciéndose Cañete Que saca todo En estado impecable Los defensores centrales Del conjunto De la Sol Porta Pavel Caicedo Walter Ayurín El galgo Valencia Miren donde Trabaja Valencia Acarreando Desde atrás Con Walter Nuevamente Valencia La pone Para Wellington La pelota Lo sobra A Suárez Hay desvío De Suárez Ante el cabestazo De Wellington Y vuelve a ganarla Iván Suárez Servicio para Fergonzi Se fue el balón Al Gateral Nuevamente Para el Nacional Sufre la hinchada Criolla El gol no llega Ganando Estaba Esterilla Vuelve A recuperar Walter Ayoví Ayoví Sánchez De frente Al arco Oportunidad Buena pelota Para Campos Campos Chinto Chinto Espinosa Le decía Urbano Que se la ponga Campos Que no remate Sino que se la Se la toque Por derecha A quien venía Destapado Que era El jugador Erick de Jesús El que la toma ahora Van pasando los minutos Y también la desesperación Inaceral Allí se viene Erick de Jesús Lo está agarrando Amarilla Amarilla Señor Aro Está frenándolo Con intención No se deja esperar La tarjeta Amarilla Para Iván Suárez Tiro libre Que corresponde Al equipo El Nacional Cuarta Del compromiso Tres Amonestado Tiene el equipo De las Ojes La cuarta Tarjeta Por supuesto Iván Suárez Camiseta número 3 Pintado de amarillo En las Ojes El gol Lo busca Nacional Lo tienen Sus botines Walter Ayovic Que va tirado Del centro Adentro Adentro a buscar Laván Campos El Galgo Valencia Está también Fabel Caicedo No pasó nada Con ese Centro Igual que la lluvia Ahora se la lleva Leo Borja Borja con Esterilla Estamos en 33 minutos La pelota lo sobra Goñi Pero comete mano Y señor Hay tiro libre Jodió Fuera de lugar Ya la mueven Ya la mueven Los hombres Autorizó el árbitro Hay unos árbitros Que se hacen Los estrictos Y los tiros libres Quieren que se cobren Sientan el sitio Correcto Como debe ser En otros partidos Deja cobrarle Donde sea Ahora se va con todo Walter Ayovic Va desbaratando Bin Mina Goñi Desesperado Célico y Burbano Trepa El jugador Goñi Caicedo Fergonzi Y la regala Fergonzi Aparece Mora Para sacar Sobre el Galgo Valencia Aparece Cañete Balón que queda Con Caicedo El partido Se detiene En Canal 1 El canal del fútbol La información de la parántula Está que arde Caiga quien caiga con variantes De lunes a viernes A las 2 de la tarde Por Canal 1 Licensa Todo para la construcción Y más definimientos locales A nivel nacional Siempre a tu lado Con licensa Es más fácil construir Compran Domingo 15 Selección de Forza En Forza Desde 4166 Y acompaña Tu selección A los partidos Contra Uruguay Y Bolivia Forza 300 Mientras el detergente Se mete a la fila La cualidad del jabón Cuida sus manos Y protege su ropa Prueba El nuevo Con Bilymon Sabón más detergente Con toda la magia Para lavar Usa Premium TDX Con mejor aceite Multígrado Para trabajo pesado Jamás fabricado Por Texaco No le costamos Una fortuna Se va a borrar El sábado 30 de agosto Teventas presenta La cuarta edición De la Ruta de las Iglesias Un recorrido De 10 kilómetros Por el espectacular Cienzo histórico de Quito Suscríbete ya En cualquier local De Teventas Pide el nuevo Flores Mora Masticable Dos unidades Por solo 5 centavos Centro de Walter Ayovic Otra vez la recoge El jugador De Erick de Jesús Va a caer un jugador A este jugador Hay que darle Finalín fuerte Finalín fuerte A Gabriel Al dolor de cabeza Le pone fin Veamos la entrada Allí de Marvin Pita Ante el centro De Erick de Jesús Llevó la pelota El Galgo Valencia A Chilier Al córner Los centrales Han sacado todo Tiro de esquina Porta 5 centavitos La tarifa más baja Es de Porta Y se viene para el centro Porque con Porta Te siento cerca En 35 minutos El jugador Walter Ayovic El Chueco García El hombre Que lo reemplazaba Pita Es la tercera variante Que agotó ya El profesor Jorge Célico Ingresó Leo García Con la camiseta Número 9 A reemplazar A Marvin Pita 14 A sacar Cañete La pone a jugar Cañete Por arriba Recuperó Caicedo Pero el que devuelve Es Jaime Caicedo Entra en acción Wellington Con Renjifo Walter Ayovic No No Este es el Galgo Valencia No Este es el Galgo Valencia La deja pasar Jacinto Espinosa Pero un punto Que no le ayuda Para nada Ahí está Tedini El técnico Del equipo Es verde Y va a ingresar El pegajoso ¿No? Más en la camiseta 15 Está listo también Para ingresar Y agotar La tercera variante El candidato Para dejar el terreno De fuego Es Iván Fergonzi Ahora si se tiran Estos nueve minutos A defender El 0-0 Pergonzi se va Cambio En el azogues Ingresó Manuel Mendoza El rechazo Viene de Cañete Mora Allí está Achillier Sacó todo Achillier Al igual que Cañete Son hombres Destacados Para la elección Del jugador Plum Ross Pelota Que la levanta El Galgo Valencia Pero si hay un gol En este partido Hay que dárselo Al que anote el gol Ahora se viene Leo Borja En cara a Borja Lo paró Pedro Quiñones En infracción Y hay tarjeta amarilla Para el volante Criollo Merecida la tarjeta Tiro libre Tiro libre Tiro libre para el azogues Siempre el azogues Le complicó al nacional Acá Siempre le hizo La vida imposible El verde Al equipo militar Ahora venía Cañete Oportunidad de gol Oportunidad de gol Se prepara Walter Ayobí Sigue Walter Ayobí Quedó habilitado Por la izquierda Renjipo Quien lo tiene Quien lo tiene Lo tiene Lo tiene El Galgo Gol 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 El rojo 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 El nacional Lo hizo el Galgo El Galgo Valencia Gol Gol Criollo Criollo Y se acabó Se acabó La abstinencia De gol El equipo había mostrado Una anemia ofensiva Alarmante En los dos partidos Y cayó El arco De Chinto Espinosa Lo hizo El Galgo Valencia Y esta es una jugada De conjunto Que termina Con una bonita acción Al parecer También Con el arco Descubierto Porque Es el jugador Renjipo El que viene Por el costado izquierdo Y elige El corazón Del área Donde cualquiera De los elementos Compañeros Pueden enviar Al fondo De las redes Caen las pies De Valencia Y Valencia Ve que todavía No se recuperaba El Chinto Espinosa Para ponerle En el costado Más lejano Y así abrir la cuenta Y me parece Que este gol Le va a poner ya Una historia definitiva El Nacional Puede ganar Sus primeros tres puntos En la segunda etapa Del campeonato Allí se viene A buscarla Ronald Campos Marca Suárez Defiende Campos Pelota afuera El gol de Valencia Le permite a Nacional Ganar el partido Hasta el momento Quedan cinco minutos Lateral defensivo Atención Atención Hay tiro libre Pelota que la está manejando Caicedo Oñi Galgo Valencia Jugador Plum Ross Yo le dije Voy a elegir Al que Anote el gol De la victoria O Al jugador Que marque un gol Porque hasta el momento Se destacaban A Chivier Y Cañete Que sacaban todo Porque había De acuerdo o no De acuerdo Porque la mayor cantidad De acciones La generadora Nacional En la cancha Y la solvencia De los dos elementos Que se menciona Hicieron que el marcador A 30 minutos 40 Se mantenga Exactamente Se convierte En el jugador Del partido Ahora se va Walter Ayoví Nacional quiere más Nacional quiere más Pero le sacaron La pelota Ayoví El jugador Plum Ross Cuando me diga La producción Cuando la pelota Está llevándola Otra vez El representativo De Era Sogue Aquí se viene El jugador Achimier Oñi No Este es Mendoza 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 la pierde La pierde Mendoza El balón Se va fuera del campo Saque de banda Pinturas Cóndor Pinturas Cóndor El color es vida Va a ordenar El árbitro Del compromiso Señor Aro Que mueva el Nacional Próximos partidos Tanto de la Sogue Como del Nacional El Nacional Enfrentará al Deportivo Quito Aquí en el Batán Mientras tanto Que Melec Recibe la Sogue En Guayaquil Atención Se viene el galgo Valencia A Sogue Otra vez Repet Irá como visitante Este es una semana larga Semana larga Porque no hay partidos Entre semana Hay copa Nixon Sudamericana Con el quito La perdió Frente a Sánchez Goñi Entra Wellington Lo levantaron Norma de ventaja Después sanciona Cualquier cosa Pelota que viene Para Pedro Quiñones Le pegó Al arco Y el balón Se va Fuera del campo De juego Pegó en el horizontal O no ese remate Quiero verlo Quiero verlo A ver Si señor En el techo De el arco De Jacinto Espinosa Casi Casi le emboca Pedrito Quiñones Que taponazo De Pedro Quiñones Amarilla para Leordelis Vina Termina la acción Bien el señor Aro Para mostrarle La amarilla Porque lo levantó A Sánchez Ahora viene Suárez Corta Plum Rengifo Y es el momento De elegir al jugador Plum Ross Del partido Por todo lo entregado En la cancha El jugador Plum Ross Está en pantalla El Galgo Valencia Que tiene la camiseta Once Y que es el mejor Elemento del partido Cualquier momento Es bueno Para disfrutar Los embutidos Plum Ross Porque tienen El sabor de la carne Y es que aunque sabemos Que imaginar es rico Usted no se lo imagine Mejor disfrútenlo Como nosotros Aquí desde la cabina Plum Ross La marca de la carne Tiene oportunidad Ahora para El Azogues Concierto de esquina Forza Va a levantar Su cuarto lanzamiento El Azogues Décimo quinto del partido Atención Va a efectuarse El lanzamiento Viene Goñi Último momento Para El Azogues Desvió Torres Corre Suárez A buscarla Lo corre El Chueco García Centro Suárez Ese es de Mora Ese es de Mora Puñetazo De Cristian Mora La va a buscar Ahora Vampeta Caicedo Había una mano El árbitro dice Que hay tiro libre Para el equipo De El Nacional Estas personas Estuvieron presentes En esta tripleta En el Atahual 4.300 personas Una recaudación De 18.000 dólares En este domingo De fútbol De campeonato En la segunda etapa Del torneo Decirles también Que ya lo estamos diciendo Para el partido Del día 30 De Copa Sudamericana Elegió los árbitros Colombianos José Buitrago Rafael Rivas Y Humberto Clavijo Hay tiro libre Ese es de Mora Tres puntos Que lo acomodan Un poquito mejor Al conjunto militar Mientras sigue Las Ogues Condenado a perder La categoría Leo Se le pone cuesta arriba El torneo Más aún cuando No ha podido sumar En las dos primeras Presentaciones En la anterior Igual El equipo De las Ogues Viene de perder Tiene Dos partidos perdidos Cero puntos Menos tres De gol diferencia Ha marcado dos tantos Ha recibido cinco Luego de dos partidos Con este tres partidos Jugados Dará el gol diferencia Será menos cuatro La próxima jornada Ya lo dijimos Emelec recibe En el capo En a las Ogues Mientras tanto que Acá en el escenario Del Batán Deportivo Quita mil de fuerzas Con el Nacional De la tarde Para esos partidos Ya se han tomado Sin cuenta Otros jugadores Que en Nacional Van pidiendo a gritos La oportunidad Atención Hay tiro libre Para las Ogues Pelotazo de Iván Suárez Rechaza Lisandro Torres La pelota Para el jugador Pedro Quiñones Se acomoda Walter Ayobi Dejando que transcurran Los segundos Los hombres Del cuadro militar Pero ahora arranca Con todo Y se viene Por la banda izquierda Campos No pide Renjifo Ese balón Sigue Lo dejó atrás A Chivier Y quinto Se la dio Y queda poco ya Para que termine El partido Busca el centro De la cancha Aro Sigue la Soga Solista en el grupo condenado el equipo guacamayo pide Burbano que termine son otros tiempos Nacional pidiendo tiempo para que se acabe el partido en otras épocas el Nacional humillaba vencía con jerarquía y con categoría a sus rivales y no pasaba puros o estaba pensando en el reloj pero así es están en etapa de transición aquí en Nacional no va más ¡Finalín! ¡Finalín Forte! al dolor de cabeza le pone fin ha ganado el Nacional con gol del gato va a denunciar uno por cero uno para el Nacional cero para el Azogue vamos a la pausa estamos construyendo nuestra casa con mucha ilusión pero no estamos solos en este sueño tenemos un amigo que está siempre a nuestro lado sabe mucho y nos asesora evita que andemos de aquí para allá buscando materiales porque él los tiene todos con la mejor calidad y a muy buen precio es mi amigo es Vicenza Vicenza